Momento de los espectáculos y uno de los consentidos de todos nosotros es César Robles, ex concursante de la Academia y que ahora está de estreno. Vea de qué se trata. César Robles presenta su disco Uno. Se llama Uno porque es el comienzo, porque es el principio, porque es el primer paso, pero también lo que quisimos hacer fue contar historias reales, o sea, cantar y contar estas historias que se han dejado de hacer, esas historias que han marcado la vida de alguien en amor, desamor, o de verdad, si quieres pasarte la nada más feliz de la vida, y creo que logramos el objetivo con el disco, porque aparte de haber sido un trabajo de cinco años, fue una búsqueda de los temas. Un interesante material producido por grandes nombres en la industria. Tuve la oportunidad de producir la mitad del disco, la otra mitad la produjo Estefano Bieni, que es un tremendo productor, y tenemos temas de Pablo Preciado, de Matiz, tenemos temas de Joss Favela, que acaba de ser el primer sencillo Alejandro Fernández, que hubiera sido antes de Julián Álvarez, y tengo un tema de mi amigo Joss, que es un excelente, excelente artista. César, aprovecha la cámara de Al Extremo para enviar un mensaje a uno de sus más grandes ídolos en la música. Por eso lo digo en las cámaras de Al Extremo, porque sé que llegan a Azteca América también, y entonces quiero que Mark Cantone lo escuche. Mark, si lo estás escuchando, canta conmigo, me muero por cantar contigo, por favor. Y cuando estés en el estudio nos invitas. Ah, eso sí, seguro. Yo soy Eliud Arce y esto es Al Extremo. Sin duda un derroche de talento de mi César, pero te tengo una queja, fíjate, no viniste a grabar con nosotros aquí en Al Extremo, nada más por eso te quito un punto. No es cierto, un beso para ti mi César, y esperamos que sea todo un éxito y que llegue a los oídos, por supuesto, de Mark Antony. No es cierto, un beso para ti.